Según datos del vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, unos 6,8 millones de colombianos participaron en las diferentes actividades del Papa Francisco en su visita al país, que incluyó a Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. En los cinco días que el pontífice permaneció en Colombia, se llevaron a cabo 29 actividades entre misas campales, encuentros con autoridades, con jóvenes, víctimas del conflicto, religiosos y sus familias, así como con el episcopado. También hubo 11 recorridos en el Papamóvil. Su santidad recorrió además por vía aérea 1.331 kilómetros entre las diferentes ciudades colombianas y 135 kilómetros por tierra. En la logística y seguridad de la visita papal participaron 105.000 personas, entre ellos 37.000 policías y militares, 19.660 voluntarios, 9.740 operadores logísticos, 7.800 socorristas y 600 bomberos, entre otros. Según el vicepresidente, en la semana de la visita papal ingresaron al país 98.300 viajeros del exterior, muchos de los cuales vinieron de países vecinos para ver a Francisco.